Ya llegó, Caradajean, el gran Martín es un titán, Martín es el titán, de titanes en el ring, Martín es el titán, de titanes en el ring. Don Martín es un galán, que a la viudita tiene mal, lo quiere enamorar y no lo puede conquistar, lo quiere enamorar y no lo puede conquistar.